Seguimos con los play-offs de nuestra LLA, entrando a la llave inferior y esta semana presenciamos a un coloso dormido que por fin ha despertado. ¿De qué equipos estamos hablando? Quédate conmigo para saberlos porque señoras y señores, ustedes saben, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. ¿Qué es el Heraldo? Infinity fue ganando ventaja poco a poco gracias al control del mapa y un keyniki con su LeBlanc fue imparable. En el segundo partido, el infinito solo necesitó de 28 minutos para cerrar un juego gracias al buen trabajo de su dúo bot, FiveKid y Ackerman. Algo que se repitió en la tercera partida, donde Solid hizo un despliegue sobresaliente con su Lee Sin, haciendo que Infinity dominara de nuevo para llevarse el primer punto. Motivados por el triunfo, la escuadra comandada por Dai debía enfrentarse ahora a Isurus, quienes cayeron a la llave inferior luego de su derrota contra Movistar R7. En la primera partida, ambos equipos estuvieron muy parejos en los combates, haciendo que la ventaja pasara de un lado a otro hasta la etapa final, cuando un Nashor desesperado de Isurus le permitiría a Infinity romper la cerradura y llevarse el juego. Algo que se repetiría en el partido 2 con un robo de Baron por parte de Solid. Por el contrario, en el tercer juego, sería el Tiburón quien aprovecharía dos asedios de Nashor mal planteados por su rival para conseguir la victoria y la esperanza de remontar. Lamentablemente, todo sería una ilusión, pues en el cuarto partido, la omnipresencia de Solid en el mapa borró completamente cualquier intento de Isurus por volver a la pelea, terminando así la serie y el torneo para el actual campeón de la LLA. Con estos resultados, Infinity llega a la tercera ronda donde le espera la escuadra de Estral, quienes ahora deben recorrer la llave inferior luego de su inesperada caída frente a Sixkart. Si hay algo que destacamos esta semana es, sin lugar a dudas, a esta criatura por la que todos los equipos se pelean y que puede condicionar una partida. Hablamos, por supuesto, del Baron Nashor. Y es que no fue para menos porque muchos de los momentos más importantes de esta semana tuvieron al Baron como protagonista, como la primera sangre del juego 1 entre O'Nights e Infinity, el Nashor desesperado de Kaze y Pan, o el robo de Solid en el juego 2. Y no olvidemos, por supuesto, el Nashor que Infinity abandona e Isurus se lleva sin pelear en el juego 3, solo por mencionar algunos de los momentos donde se cumplió el dicho de que el Baron pierde más partidas de las que gana. ¿Y tú? ¿Recuerdas algún momento donde una llamada de Baron terminó perjudicando a un equipo más que ayudarlo? Cuéntanos en la cajita de comentarios. Veamos entonces los enfrentamientos de la siguiente semana. El martes, Movistar R7 y Six Karma definirán al primer finalista desde la llave superior. Por otro lado, Estral e Infinity se verán las caras el miércoles para saber quién sigue escalando en la llave inferior. Y este fue el resumen de la semana 2 de Playoffs de nuestra LLA. Yo soy Lau y él es Milio, el nuevo campeón a llegar a la grieta esta semana. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!